Mi nombre es Sandra Rivera, compositora de esta hermosa ciudad. Yo soy compositora de Vallenatos. Tenemos una fundación, un festival aquí. Quiero comentarle a todos ustedes que tenemos un festival de música vallenata que se celebra todos los meses de agosto en sus días finales del mes de agosto. Este es un semillero de talento para todos los artistas nortejantandereanos. Esta canción la hice para mi ciudad de Cúcuta y mi amado folclor, El Vallenato. Y dice... Hey, fundación, la perla del norte. No sé en tierras lejanas del bello Valle de Pan, pero llevo aquí en el alma Su poesía canta, llena de historias que narra las costumbres de su pueblo Describiendo el sentimiento, con amor y el corazón eterno En cuanto a cierta hecha conversa, con música de acordeón Y cantando vallenato conquistaron corazones con la magia de sus versos Y el son de sus acordeones, recorrieron la provincia, las pasaron las fronteras, su cultura ya volvió. Enamoraron mi tierra, y por eso está callada, hoy le canta a Baleanato, esos versos tan divinos, de la tierra perrocajo. Si señores, soy cachaca, satán me deja la pura sepa, pero aquí dentro del alma, un acordeo más fiel. Y el son de sus acordeones, recorrieron la provincia, las pasaron las fronteras, su cultura ya volvió. Música 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 Uno dice que bella las navidades Es la época más tibia de los años Pero hay otros que no quieren acordarse De la fiesta que me muevo y alianza Pero hay otros que no quieren acordarse De la fiesta que me muevo y alianza Qué tristeza, qué tristeza y soledad Para aquel que pasa lejos el año nuevo No tienen que tener felicidad Como aquel que se quedó sobre los ceros No tienen que tener felicidad Como aquel que se quedó sobre los ceros En esa gente va a un mensaje de cariño A la manera de que sea binnen Que el que llora y sufre las penas Que eso le viene del año nuevo El corazón es que le da tristeza, que le da tristeza al llegar diciembre El corazón es que le da tristeza, que le da tristeza al llegar diciembre El corazón es que le da tristeza, que le da tristeza al llegar diciembre El corazón es que al llegar diciembre, al llegar diciembre se pone alegre El tiempo que se fue no vale nada, que mueran los recuerdos que no fue El tiempo que se fue no vale nada, que mueran los recuerdos que no fue Y tú, puta bella, que tengas una feliz Navidad Y tú, puta bella, que tengas una feliz Navidad Música 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 Música